Hoy de Jack London, leemos Por un bistec. Encontramos a un boxeador maduro, asfixiado por las deudas, que necesita ganar un combate para poder comerse un bistec, con el dinero del premio. Pero necesita comer el bistec antes del combate, para disponer de la energía suficiente con la que golpear y vencer al contrincante más joven, como era él en el pasado. Pero los carniceros del barrio ya no le fían. Y ahora, damos comienzo. Espero que este cuento te guste. Un buen bistec por Jack London Tom King rebañó el plato con el último trozo de pan para recoger la última partícula de gachas, y masticó aquel bocado final lentamente y con semblante pensativo. Cuando se levantó de la mesa, le embargaba una inconfundible sensación de hambre. Él era el único que había cenado. Los dos niños estaban acostados en la habitación contigua. Los habían llevado a la cama antes de que otros días para que el sueño no les dejara pensar en que se habían ido a dormir sin probar bocado. La esposa de Tom King no había cenado tampoco. Se había sentado frente a él y le observaba en silencio, con mirada solícita. Era una mujer de clase humilde, flaca y agotada por el trabajo, pero cuyas facciones conservaban restos de una antigua belleza. La vecina del piso de enfrente le había prestado la harina para las gachas. Los dos medios peniques que le quedaban los había invertido en pan. Tom King se sentó junto a la ventana en una silla desvencijada que crujió al recibir su beso. Con un movimiento maquinal, se llevó la pipa a la boca e introdujo la mano en el bolsillo de la chaqueta. Al no encontrar tabaco, se dio cuenta de su distracción y, lanzando un gruñido de contrariedad, se guardó la pipa. Sus movimientos eran lentos y premiosos, como si el extraordinario volumen de sus músculos le abrumara. Era un hombre macizo, de rostro impasible y áspero nada simpático. Llevaba un traje viejo y lleno de arrugas, y sus destrozados zapatos eran demasiado endebles para soportar el peso de las gruesas suelas que le habían puesto él mismo hacía ya bastante tiempo. Su camisa de algodón, un modelo de no más de dos chelines, tenía el cuello deshilachado y unas manchas de pintura que no se quitaban con nada. Bastaba verle la cara a Tom King para comprender cuál era su profesión. Aquel rostro era el típico del boxeador, del hombre que ha pasado muchos años en el cuadrilátero y que, a causa de ello, ha desarrollado y subrayado en sus facciones los rasgos característicos del animal de lucha. Era una fisionomía que intimidaba, y para que ninguno de aquellos rasgos pasara inadvertido iba perfectamente rasurado. Sus labios informes, de expresión extremadamente dura, daban la impresión de una cuchillada que atravesara su rostro. Su mandíbula inferior era maciza, agresiva, brutal. Sus ojos de perezosos movimientos y dotados de gruesos párpados, apenas tenían expresión bajo sus tupidas y aplastadas cejas. Estos ojos, lo más bestial de su semblante, realzaban el aspecto de brutalidad del conjunto. Parecían los ojos soñolientos de un león o de cualquier otro animal de presa. La frente hundida y angosta lindaba con un cabello que, cortado al cero, mostraba todas las protuberancias de aquella cabeza monstruosa. Una nariz rota por dos partes y aplastada fuerza de golpes y una oreja deforme que había crecido hasta adquirir el doble de su tamaño y que hacía pensar en una coliflor, completaban el cuadro. Y en cuanto a su barba, aunque recién afeitada, apuntaba bajo la piel, dando a su test un tono azulado negruzco. Si bien aquella fisionomía era uno de esos hombres con los que no deseamos encontrarnos a solas en un callejón oscuro o en un lugar apartado, Tom King no era un criminal ni había cometido nunca una mala acción, dejando aparte las reyertas en que se había visto mezclado y que eran cosa corriente en los medios que frecuentaba, no había hecho daño a nadie. No se le consideraba un pendenciero. Era un profesional de la contienda y reservaba toda su combatividad para las apariciones en el ring. Fuera del tablao, era un hombre bonachón de movimientos tardíos y en su juventud, cuando ganaba dinero a expuertas, había sido no ya generoso, sino despilfarrador. Para él el boxeo era un negocio. Cuando estaba en el cuadrilátero, pegaba con intención de hacer daño, de lesionar, de destruir, pero no había animosidad en sus golpes. Era una simple cuestión de interés. El público acudía y pagaba para ver cómo dos hombres se evapuleaban hasta que uno de ellos quedaba inconsciente. El vencedor se quedaba con la parte del león de la bolsa. Hacía veinte años, cuando Tom King se enfrentó con saltaojos de Ulu Mulu, sabía que la mandíbula de su contrincante sólo estaba firme desde hacía cuatro meses, pues anteriormente se le habían partido en un combate celebrado en Newcastle. Por eso dirigió todos sus golpes contra ella y consiguió fracturarla nuevamente en el noveno salto. No le movía ningún resentimiento contra su adversario. Procedió así porque era el medio más seguro de dejar fuera de combate a aquel hombre y, de este modo, ganar la mayor parte de la bolsa ofrecida. En cuanto al saltaojos, no le guardó rencor alguno. Ambos sabían que sí era el boxeo y había que atenerse a sus reglas. El boxeo era así. Tom King no era nada hablador. En aquel momento en que permanecía sentado junto a la ventana, se hallaba sumido en un guraño silencio mientras se miraba las manos. En el dorso de ella se destacaban las venas gruesas e hinchadas. El aspecto de los nudillos aplastados, estropeados, deformes, atestiguaba el empleo que había hecho de ellos. Tom no había oído decir nunca que la vida de un hombre dependía de sus arterias, pero sabía muy bien lo que significaba aquellas venas prominentes dilatadas. Su corazón había hecho correr demasiada sangre por ellas a una presión excesiva. Ya no funcionaban bien. Habían perdido la elasticidad y su distensión había acabado con su antigua resistencia. Ahora se fatigaba fácilmente. Ya no podía resistir un combate a veinte asaltos con el ritmo acelerado de antes, con fuerza y violencia sostenida, luchando infatigablemente desde que sonaba el Kong, acosando sin cesar a su adversario, retrocediendo hasta las cuerdas o llevando a su oponente hacia ellas, recibiendo golpes y devolviéndolos. Ya no multiplicaba su acometividad y la rapidez de sus golpes en el vigésimo y último asalto, levantando al público de sus asientos y provocando sus aclamaciones. Cuando él acometía, pegaba, esquivaba, hacía caer una lluvia de golpes sobre su adversario y recibía otra igualmente a su corazón. No dejaba de enviar con impetuosa fidelidad sangre a sus venas jóvenes y elásticas. Sus arterias dilatadas durante el combate se encogían de nuevo, pero no del todo. Al principio, esta diferencia era imperceptible, pero cada vez quedaban un poco más distendidas que la anterior. Se contempló las venas y los estropeados nudillos. Por un momento le pareció ver los magníficos puños que tenía en su juventud antes de romperse el primer nudillo contra la cabeza de Benny Jones, apodado el terror de Gales. Experimentó de nuevo la sensación del hambre. Lo que daría yo por un buen bistec. Murmuró cerrando sus enormes puños y lanzando un juramento en voz baja. He ido a la carnicería de Bour y luego a la de Sally, dijo la mujer en son de disculpa. Y no te quisieron fiar ni medio penique. Bourke me dijo que... Vacilaba. No se atrevía a seguir. Vamos, ¿qué dijo? Que como esta noche Sandel te zurraría de lo lindo, no quería aumentar tu cuenta, ya es bastante crecida. Tom King lanzó un gruñido por toda respuesta. Se acordaba del Bulldog que tuvo en su juventud al que echaba continuamente bistec crudo. En aquella época Bourke le había concedido un crédito para mil bistec. Pero los tiempos cambian. Tom King estaba envejecido. Y un viejo que tenía que enfrentarse con un boxeador joven en un club de segunda categoría, no podía esperar que ningún comerciante le fiase. Aquella mañana se había levantado con el deseo de comer un bistec. Y aquel deseo no le había abandonado. No había podido entrenarse debidamente para aquel combate. En Australia el año había sido de sequía y los tiempos eran difíciles. Había dificultades para encontrar trabajo fuera de la índole que fuera. No había tenido sparring, no siempre había comido los alimentos y en la cantidad necesaria. Había trabajado varios días como peón de una obra y algunas mañanas había corrido para hacer piernas, pero era difícil entrenarse sin compañero y teniendo que atender a las necesidades de una esposa y dos hijos. Cuando se anunció su combate con Sandal, los tenderos apenas le encendieron un poco más de crédito. El secretario de Gadgety Club le adelantó tres libras, la cantidad que percibiría si perdía el combate y se negó a darle un céntimo más. De vez en cuando consiguió que sus amigos compañeros le prestasen unos chelines, pero no pudieron prestarle más porque corrían malos tiempos y ellos también pasaban sus apuros. En resumen, que era inútil tratar de ocultarse, que no estaba debidamente preparado para la pelea. Le había faltado comida y le habían sobrado preocupaciones, además, ponerse en forma no es tan fácil para un hombre de cuarenta años como para otro de veinte. ¿Qué hora es, Lizzie? preguntó. Su mujer fue a preguntarlo a la vecina y al regresar le dio la respuesta. Las ocho menos cuarto. El primer match empezaba dentro de unos minutos, observó Tom. no es más que un combate de prueba. Después hay un encuentro a cuatro asaltos entre Daly Rewells y Grizzly y luego uno a diez asaltos entre Starlight y un marinero. Yo aún tengo para una hora. Otros diez minutos de silencio y Tom se puso en pie. La verdad es, Lizzie, que no me he entrenado todo lo que debía. Cogió el sombrero y se dirigió a la puerta. No le pasó por la imaginación besar a su mujer. Nunca la besaba al marcharse. Pero aquella noche ella, y lo hizo por su cuenta y riesgo, le echó los brazos al cuello y le obligó a inclinarse hacia su rostro. Se veía menudita y frágil junto al macizo corpachón de su marido. Buena suerte, Tom, le dijo. Tienes que ganar. Sí, tengo que ganar, repitió él. Ni más ni menos, tengo que ganar. Se echó a reír, tratando de mostrarse despreocupado mientras ella se apretaba más contra él. Tom contempló la desnuda estancia por encima del hombro de su esposa. Aquel cuartucho del que debía varios meses de alquiler era con Lisi y los niños cuando tenía en el mundo. Y aquella noche salía en busca de comida para su hembra y sus cachorros. No como el obrero de hoy que va a la fábrica, sino al estilo antiguo, primitivo, arrogante y animal de las bestias de presa. Tengo que ganar, volvió a decir a su esposa, esta vez con un rictus de desesperación. Si ganó son treinta mil libras, con lo que podré pagar todas las deudas y, además, verme con un buen sobrante en el bolsillo, si pierdo no me darán nada, ni un penique para tomar el tranvía de vuelta, pues el secretario ya me ha dado todo lo que me corresponderá en caso de perder. Adiós, mujercita, si gano, volveré inmediatamente. Te espero, dijo ella cuando Tom estaba ya en el rellano. Había más de tres kilómetros hasta Cayeti y, mientras los recorría, recordó sus días de triunfo, cuando era el campeón de pesos pesados de Nueva Gales del Sur. Entonces, habría tomado un coche de punto para ir al combate y, con toda seguridad, alguno de sus admiradores se habría empeñado en pagar el coche para tener el privilegio de acompañarle. Entre estos admiradores se encontraban Tom Barnes y el yankee Jack Johnson, que poseían automóvil propio y ahora tenía que ir a pie. Como todo el mundo sabe, una marcha de tres kilómetros no es la mejor preparación para un combate. Él era un viejo para el pugilismo y el mundo no trata bien a los viejos. Él solo servía ya para picar piedra e incluso para esto era un obstáculo su nariz rota y su oreja hinchada. Ojalá hubiera aprendido un oficio. A la larga habría sido mejor. Pero nadie se lo había enseñado. Por otra parte, una voz interior le decía que él no habría prestado atención si alguien hubiera tratado de enseñárselo. Su vida fue demasiado fácil. Ganó mucho dinero. Tuvo combates duros y magníficos separados por periodos de descanso y holgafanería. Estuvo rodeado de aduladores que se desvivían por acompañarle, por darle palmadas en la espalda, por estrecharle la mano de petímetres que le invitaban a beber para tener el privilegio de charlar con el cinco minutos. Además, aquellos magníficos combates ante un público delirante de entusiasmo y aquel último asalto en el que se lanzaba a fondo como un torbellino y el árbitro le proclamaba vencedor y leer su nombre en las secciones deportivas de todos los periódicos al día siguiente. ¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! pero de pronto su mente tarda y premiosa comprendió que en aquellos lejanos días él dejaba fuera de combate a los viejos. Él era entonces la juventud que despuntaba y sus adversarios la vejez que decaía. Era natural que resultara fácil para él. Ellos tenían las venas hinchadas, los nudillos rotos y los huesos desvencijados por una larga serie de combates. Recordaba el día en que noqueó al maduro Stoucher Bill Ruscatters Bay al decíome octavo salto y luego le vio llorando en los vestuarios llorando como un niño. ¿Acaso el viejo Bill debía también varios meses de alquiler y acaso le esperaban en su casa su mujer y sus hijos? Y quién sabe si aquel mismo día el del combate habría sentido el deseo de comerse buen bistec. Bill combatió valientemente recibiendo a Fier firme una soberana paliza. Ahora que él pasaba el mismo calvario comprendía que aquella noche de hacía veinte años Bill luchó por algo más importante que su adversario el joven Tom King que sólo trataba de ganar dinero y gloria fácilmente. No era extraño que Stonser Bill hubiese llorado en los vestuarios amargamente después del combate. No cabía duda de que cada púgil podía soportar un número limitado de combates. Era una ley inflexible del boxeo. Unos podían librar cien encuentros durísimos otros sólo veinte cada cual según sus dotes físicas podía subir al ring tantas o cuantas veces después que daba al margen. Él se había pasado de la raya. Había librado más combates encarnizados de los que debía. Encuentros el corazón y los pulmones parecía que iban a estallar con tiendas que hacían perder elasticidad a las arterias y convertían un cuerpo esbelto y juvenil en un montón de músculos nudosos, combates que desgastaban los nervios y los músculos, el cerebro y los huesos por obra del esfuerzo. si él había resistido más que nadie. No quedaba ya ni uno solo de sus amigos y antiguos compañeros. Él era el único de la vieja guardia. Había visto cómo iban cayendo todos y había contribuido a poner punto y final a la carrera de algunos de ellos. Le opusieron a los boxeadores ya viejos y él fue liquidando uno tras otro. Y después, cuando los veía llorar en los vestuarios como había llorado el viejo Stomser Bill, se reía. Pero ahora el viejo era él y a su vez tenía que enfrentarse con los jóvenes. Con Sandel, por ejemplo, había llegado de Nueva Zelanda precedido de una brillante historia, pero como en Australia aún era un desconocido, se acordó enfrentarlo con el viejo Tom King. Si Sandel hacía un buen combate, se le opondrían mejores púgiles y las bolsas serían más crecidas. Así, pues, era de esperar que luchara como un demonio. Aquel combate era decisivo para él, ya que si ganaba tendría dinero, cobraría nombre y habría dado el primer paso a una brillante carrera. Tom King no era para él más que el muro viejo que le cerraba el paso a la fama y la fortuna. En cambio, a lo único que Tom King podía aspirar era a recibir treinta libras, que le servirían para pagar al dueño de la casa y a los tenderos. Y mientras capilaba así, Tom King vio alzarse ante sus ojos hinchados el cuadro de la juventud triunfadora, exuberante e invencible, de músculos suaves y piel sedosa, de corazón y pulmones que no sabían lo que era el cansancio y se creían, se reían del jadeo de los viejos. Los jóvenes destruían a los viejos sin pensar que al hacerlo se destruían a sí mismos, dilatando sus arterias y aplastando sus nudillos para ser, al fin, aniquilados por una nueva generación de jóvenes. Pues la juventud ha de ser siempre joven. Al llegar a la calle Calekar, dobló a la izquierda y después de recorrer tres manzanas llegó a Galleti. Una multitud de golfillos apiñados frente a la puerta de apartaron respetuosamente al verle y oyó que decían ¡Es Tom King! Una vez entró, cuando se dirigía a los vestuarios, encontró al secretario, un joven de mirada viva y expresión astuta que le estrechó la mano. ¿Cómo te encuentras, Tom? le preguntó. Estupendamente, respondió King. A sabiendas de que mentía y de que le hacía tanta falta un buen bistec que si tuviera una libra la daría a cambio de él sin vacilar. Cuando salió de los vestuarios seguido por sus segundos y se dirigió al cuadrilátero que se alzaba en el centro de la sala, estalló una tempestad de aplausos y vítores en el público. Él respondió saludando a derecha e izquierda, aunque conocía muy pocas de aquellas caras. En su mayoría eran muchachos que aún tenían que nacer cuando él cosechaba sus primeros laureles en el ring. Saltó con ligereza a la alta plataforma y, después de pasar entre las cuerdas, se dirigió a su ángulo y se sentó en un taburete plegable. Jack Ball, el árbitro, se acercó a él para estrecharle la mano. Ball era un proseador fracasado que desde hacía diez años no pisaba el ring como púgil. King se acercó y se alegró de tenerlo por árbitro. Ambos eran veteranos. Si él apretaba las tuercas a Sandel algo más de lo que permitía el reglamento, sabía que Ball haría la vista gorda. Subieron al tablao uno tras otro varios jóvenes aspirantes a la categoría de pesos pesados y el árbitro se los fue presentando sucesivamente al público. Asimismo expuso sus carteles de desafío. Jung pronto, anunció Ball, de Sidney y del norte. Reta al ganador por cincuenta libras. El público aplaudió y los aplausos se renovaron cuando Sandel trepó ágilmente al ring y fue a sentarse en el rincón. Tom King, desde el ángulo opuesto, lo miró con curiosidad pensando que minuto después ambos estarían encerzados en impecable combate y pondrían todo su empeño en nuquearse. pero apenas pudo ver nada pues Sandel llevaba como él un mono de entrenamiento sobre su calzón corto de pugilista. Su cara era muy atractiva. Estaba coronada por un mechorrizado de pelo rubio y su cuello grueso y musculoso anunciaba un cuerpo de atleta verdaderamente magnífico. Jung pronto se dirigió sucesivamente a los dos ángulos y, después de estrechar las manos a los boxeadores salió del ring. Continuaron los desafíos. Un joven tras otro pasaba por entre las cuerdas. Aquellos muchachos desconocidos pero ambiciosos estaban convencidos y así lo pregonaban de que con su fuerza y destreza eran capaces de medirse con el vencedor. Unos años antes, cuando su carrera se hallaba en su apogeo y él se consideraba invencible, aquellos preliminares hubieran divertido y aburrido a Tom King, pero a la sazón los contemplaba fastidiado. Incapaz de apartar de sus ojos la visión de la juventud, siempre existirían aquellos jóvenes que subían al ring y saltaban por las cuerdas para lanzar su reto a los cuatro vientos y siempre tendrían que caer ante ellos los boxeadores gastados. Ascendían hacia el éxito trepando sobre los cuerpos de los viejos púgiles y continuaban afluyendo en número creciente como una oleada de juventud incontenible que arrollaba a los viejos para envejecer a su vez y seguir el camino descendente a impulso de la juventud eterna de los nuevos mozos que desarrollaban sus músculos y derribaban a sus mayores mientras tras ellos se formaba una nueva masa de jóvenes. Y así ocurriría hasta el fin de los tiempos pues aquella juventud voluntariosa era algo inseparable de la humanidad. King dirigió una mirada al palco de la prensa y saludó con un movimiento de cabeza a Morgan del sportsman y a Corbert del refri. Luego tendió las manos para que Sid Sullivan y Charles Bates sus segundos le pusieran los guantes y se lo atasen fuertemente bajo la atenta fiscalización de uno de los segundos de Sandell que ya había examinado con ojo crítico las vendas que cubrían los nudillos de King. Uno de los segundos de Tom cumplía la misión en el ángulo ocupado por Sandell. Este levantó las piernas para que le despojasen de los pantalones del mono y luego se levantó para que acabaran de quitarle la prenda por la cabeza. Tom King vio entonces ante sí una encarnación de la juventud. Un pecho ancho y desbordante de vigor. Unos músculos elásticos que se movían como seres vivos bajo la piel blanca y satinada. Todo el cuerpo estaba pletórico de vida, de una vida que aún no había dejado escapar nada de ella por los doloridos poros en los largos combates en que la juventud ha de pagar su tributo. Los dos púgiles avanzaron hacia el centro del cuadrilátero y cuando los segundos saltaron por las cuerdas llevándose los taburetes plegables, ellos simularon estrecharse las manos enguantadas e inmediatamente se pusieron en guardia. Acto seguido, como un mecanismo de acero puesto en marcha por un fino resorte, Sander se lanzó al ataque, asestó un gancho de izquierda al entrecejo y un derechazo a las costillas. Luego, entre fintas y sin cesar de saltar sobre las puntas de los pies, se alejó ligeramente de su contrincante para volverse a acercar enseguida, ágil y agresivo. Era un boxeador rápido e inteligente que había iniciado la pelea con una espectacular exhibición. El público vociferaba entusiasmado, pero King no se dejó impresionar. Había librado demasiados encuentros y había visto a demasiados jóvenes. Supo apreciar el verdadero valor de aquellos golpes. eran demasiado rápidos y hábiles para ser peligrosos. Evidentemente, Sandel trataba de forzar el curso del combate desde el comienzo. No le sorprendió. Esto era muy propio de la juventud inclinada a malgastar sus espléndidas facultades en furiosos ataques y locas acometidas. Alentada por un ilimitado deseo de gloria que redoblaba sus fuerzas. Sandel atacaba, retrocedía, estaba aquí y allá en todas partes, con bien ligeros y corazón vehemente deslumbrante por su carne blanca y sus potentes músculos. Tejía un ataque maravilloso saltando y deslizándose como una ardilla, eslabonando mil movimientos ofensivos, todos ellos encaminados a la destrucción de Tom King, del hombre que se alzaba ante él y la fortuna. Y Tom King soportaba pacientemente el chaparrón. Conocía su oficio y sabía cómo era la juventud ahora que la había perdido. Se dijo que tenía que esperar a que su oponente fuese perdiendo fogosidad y sonrió para sus adentros mientras se agachaba para parar un fuerte directo en la base del cráneo. Era una argucia y noble pero correcta, según el reglamento del pugilismo. El boxeador tenía que velar por sus nudillos y, si se empeñaba en golpear a su adversario en la cabeza, allá él. King podía haberse agachado más para que el golpe no le alcanzara, pero se acordó de sus primeros encuentros y de cómo se partió por primera vez un nudillo contra la cabeza del terror de Gales. Aún ajustándose a las reglas de juego, el acachar se había atentado contra los nudillos de Sandel. De momento éste no lo notaría. Seguro de sí mismo e indiferente seguiría propinando golpes con la misma fuerza durante todo el combate. Pero andando el tiempo, cuando en su historial tuviera muchos encuentros, el nudillo lesionado se resentiría y entonces él, volviendo la vista atrás, recordaría el potente golpe asestado a la cabeza de Tom King. El primer asalto lo ganó Sandel por puntos. El joven boxeador mantuvo a la sala en vilo con sus fulminantes arremetidas. Lanzó sobre King un verdadero diluvio de golpes y King no devolvió ni uno solo, se limitó a cubrirse, mantener una guardia cerrada, esquivar y llevar a veces el cuerpo a cuerpo para eludir el castigo. De vez en cuando hacía alguna finta, movía la cabeza cuando encajaba un directo e iba evolucionando imperdurable por el ring sin saltar ni bailar para no malgastar ni un átomo de energía. Debía dejar que Sandel desahogara el ardor de su juventud y solo entonces replicarle, pues no debía olvidar sus cuarenta años. Los movimientos de King eran lentos y metódicos. Sus ojos, casi móviles bajo los gruesos párpados, le daban el aspecto de un hombre adormilado y aturdido. Sin embargo, no se le escapaba ningún detalle. Su experiencia de más de veinte años le permitían verlo todo. Sus ojos no pestañeaban ni se desviaban al recibir un golpe, porque así podían ver y medir mejor las distancias. Cuando al terminar el asalto fue a sentarse en su rincón para descansar, se recostó con las piernas extendidas y apoyó los brazos en el ángulo recto que formaban las cuerdas. Entonces, su pecho y su abdomen empezaron a subir y a bajar en profundas aspiraciones, mientras le acariciaban en el rostro el aire de las toallas con el que le abanicaban sus segundos. Con los ojos cerrados Tom King escuchaba el clamor del público. ¿Por qué no luchas, Tom? le gritaron. ¿Es que tienes miedo? Le pesan los músculos, oyó lo que comentaba un espectador de primera fila. No puede moverse con más rapidez. Dos libras contra una a favor de Sandel. Sonó el gong y los dos púgiles abandonaron sus rincones. Sandel recorrió tres cuartas partes del cuatrilótero ansioso a reanudar la contienda. King apenas se apartó de su rincón. Eso formaba parte de su plan de ahorro de fuerzas. No había podido entrenarse como era debido, no había comido lo suficiente y el menor movimiento innecesario tenía su importancia. Además, había de tener en cuenta que había recorrido a pie más de tres kilómetros antes de subir al ring. Aquel asalto fue una repetición del primero. Sandel atacaba en tromba y el público indignado abuchaba King al ver que no combatía. Aparte de algunas fintas y varios golpes lentos e ineficaces se limitaba a mantener una guardia cerrada para golpes y agarrarse al adversario. Sandel deseaba acelerar el ritmo del combate y King, hombre de experiencia, se negaba a secundarlo. en su rostro deformado por los golpes había una melancolía que sonrisa y Tom seguía economizando fuerzas celosamente, como sólo puede hacerlo un boxeador maduro. Sandel era joven y derrochaba sus energías con la prodigalidad propia de su juventud. El generalato del rincón respondía a Tom y suya era también la sabiduría cosechada a costa de largos y dolorosos combates. Observaba a su adversario con mirada fría y ánimo sereno, moviéndose lentamente en espera de que se agotara el ardor de Sandel. Para la mayoría de espectadores aquello era una buena prueba de que King era incapaz de medirse con su joven adversario, opinión que expresaban en voz alta, apostando a razón de tres a uno a favor de Sandel. Pero aún quedaban algunos espectadores prudentes que conocían a King desde hacía años y aceptaban estas ofertas con grandes esperanzas de ganar. Al tercer asalto comenzó como los anteriores. Sandel llevaba la iniciativa y castigaba duramente a su adversario. Pero aún no había transcurrido medio minuto el joven excesivamente confiado se olvidó de cubrirse y los ojos de King centellaron a la vez que su brazo derecho se lanzaba como un rayo hacia adelante. Fue su primer golpe de verdad, un gancho reforzado no sólo por el hábil movimiento del brazo sino por el peso de todo el cuerpo. El león adormecido acababa de lanzar un imprevisto zarpazo. Sandel tocado en un lado de la mandíbula cayó como un buey abatido por el matarife. El público se quedó pasmado. Algunos aplaudieron tímidamente mientras que todas las alas corrían volmullos de admiración. caramba, caramba, King no tenía los músculos tan embotados como se creía sino que era capaz de asestar verdaderos mazazos. Sandel quedó casi inconsciente, hizo girar su cuerpo hasta ponerse de costado e intentó levantarse, pero al oír los gritos de sus segundos que le aconsejaban esperar hasta el último instante no acabó de ponerse en pie sino que quedó con una rodilla en el suelo. El árbitro se inclinó hacia él y empezó a contar los segundos con voces tentórias junto a su oído. Cuando oyó decir nueve Sandel se levantó con gesto agresivo y Tom King hubo de hacerle frente mientras se lamentaba de no haberle dado el golpe un par de centímetros más cerca del mentón pues entonces habría conseguido el fuera de combate y vuelto a casa con treinta libras para su mujer y sus hijos. El asalto continuó hasta que se cumplieron los tres minutos reglamentarios. Sandel empezó a mirar con respeto a su oponente. Por su parte King seguía moviéndose con lentitud y su mirada aparecía a tazón y olienta como antes. Cuando el asalto estaba a punto de terminar King se dio cuenta de ello al ver a los segundos agazapados junto al cuadrilátero. Estaban preparados para subir pasando entre las cuerdas entonces llevó el combate hacia su rincón y cuando sonó el congo pudo sentarse inmediatamente en el taburete que ya tenía preparado. En cambio Sandel tuvo que cruzar de ángulo a ángulo todo el ring para llegar a su sitio. Esto era una pequeñez pero muchas pequeñezes juntas pueden formar algo importante. Al verse obligado a dar aquellos pasos de más Sandel perdió no sólo cierta cantidad de energía sino una parte de los preciosos sesenta segundos de descanso. Al principio de cada asalto King salía perezosamente de su rincón con lo que obligaba a su adversario a recorrer una distancia mayor y cuando el asalto terminaba King estaba en su sitio y podía sentarse inmediatamente. Transcurrieron otros dos asaltos en los que King economizó sus fuerzas con toda parsimonia mientras Sandel derrochaba energías. Los esfuerzos que joven Pugil hacía por imponer un ritmo más vivo a la lucha resultaron bastante enojosos para King que hubo de encajar una parte bastante crecida del diluvio de golpes que cayó sobre él. Sin embargo King mantuvo su delevitada lentitud sin importarle el griterío de los jóvenes vehementes que querían verle pelear. En el sexto asalto Sandel volvió a tener un descuido y la terrible derecha de Tom King lanzó un nuevo disparo contra su mandíbula. Otra vez contó el árbitro hasta nueve. Al comenzar el séptimo y último asalto se vio claramente que el ardor de Sandel se había esfumado. El joven boxeador se percataba de que estaba librando el combate más duro de su carrera. Tom King era un boxeador gastado pero el de más calidad que se le había opuesto hasta entonces. Un boxeador maduro que no perdía la cabeza y que se defendía con extraordinaria habilidad cuyos golpes eran verdaderos mazazos y que tenía una fuerza de combate en cada puño. Pero Tom King no se atrevía a utilizar estos potentes puños demasiado pues no se olvidaba de que tenía los nudillos lesionados y sabía que para que pudieran resistir todo el combate tenía que racionar los golpes prudentemente. Mientras permanecía sentado en su rincón mientras a su adversario pensó que la unión de su experiencia y de la juventud de Sandel producirían un campeón mundial. Pero esta mezcla era imposible. Sandel no sería campeón del mundo. Le faltaba experiencia y ésta sólo podía obtenerse a costa de la juventud. Cuando Sandel tuviera experiencia advertiría que había gastado su juventud para adquirirla. King recurrió a todas las tretas y argucias. No desaprovechaba ocasión de agarrarse a su adversario y cada vez que llegaba el cuerpo a cuerpo clavaba con fuerza al hombro en las costillas de Sandel. En la teoría pugilística no había diferencia entre un hombro y un puño si con ambos podía hacerse el mismo daño y el hombro aventajaba al puño en lo concerniente a la pérdida de energía. Asimismo cuando se agarraban los dos pugiles King descraba todo el peso de su cuerpo sobre su contrincante y se resistía a soltarle. Esto obligaba al árbitro a intervenir para separarlos en lo cual hallaba mayores facilidades por parte de Sandel que todavía no había aprendido a descansar de este modo. El joven no podía dejar de emplear sus magníficos brazos ni su lozana musculatura. Cuando King se aferraba a él clavándole el hombro en las costillas e introduciendo la cabeza bajo su brazo izquierdo Sandel le golpeaba el rostro pasando su brazo derecho por detrás de su espalda. Era un castigo espectacular que provocaba murmullos de admiración en el público pero sin ninguna eficacia. Por el contrario solo servía para hacer perder energías a Sandel este incansable no se daba cuenta de que solo tiene un límite King sonreía y no se apartaba de su prudente táctica. Sandel asestó un sonoro derechazo al cuerpo de King que la masa de espectadores consideró como un rudo castigo pero los pocos expertos que había en la sala percibieron el hábil movimiento del guante izquierdo de Tom que le tocó el bisse de Sandel en el momento en que éste lanzaba el fuerte derechazo. Sandel repitió una y otra vez este golpe consiguiendo siempre que llegara a su destino pero nunca con eficacia debido al ligero contragolpe de King. En el noveno asalto en un solo minuto Tom alcanzó con tres ganchos de derecha a la mandíbula de Sandel y las tres veces el corpachón del joven pesó la lona y el árbitro hubo de contar hasta nueve. Sandel quedó aturdido y ligeramente conmocionado pero conservaba las energías. Había perdido velocidad y economizaba sus fuerzas. Tenía el ceño fruncido pero seguía contando con el arma más importante del bosqueador la juventud. El arma principal de King era la experiencia. Cuando empezó el declive de su vitalidad cuando su vigor empezó a disminuir lo reemplazó con la astucia la sabiduría cosechada en mil combates y una escrupulosa economía de sus fuerzas. King no era el único que sabía eludir movimientos superfluos pero nadie como él poseía el arte de incitar al adversario a despilfarrar sus energías. Una y otra vez haciendo fintas con los pies los puños y el cuerpo siguió engañando a Sandel obligándole a saltar hacia atrás sin motivo a esquivar golpes imaginarios a lanzar inútiles contraataques King descansaba pero no daba descanso a su rival era la estrategia de un boxeador maduro. al iniciarse el décimo asalto King detuvo las embestidas de Sandel con directo de izquierda a la cara y Sandel que ahora procedía con cautela respondió esgrimiendo su izquierda para bajarla enseguida mientras lanzaba un gancho de derecha a la cara de Tom King el golpe fue demasiado alto para resultar decisivo pero King notó que ese negro velo de inconsciencia tan conocido por los boxeadores se extendía sobre su mente durante la fracción casi inapreciable de tiempo Tom dejó de luchar momentáneamente desaparecieron de su vista su adversario y el telón de fondo formado por las caras blancas y expectantes del público pero sólo momentáneamente le pareció que abría los ojos tras un sueño fugaz el intervalo de inconsciencia fue tan breve que no tuvo tiempo de caer el público sólo le dio vacilar y doblar las rodillas inmediatamente Tom King se recuperó y ocultó más su barbilla en el refugio que le ofrecía su hombro izquierdo Sandel repitió varias veces este golpe aturdiendo parcialmente a King pero el experto boxeador consiguió elaborar su defensa que fue también una forma de contraatacar retrocediendo ligeramente sin dejar de hacer fintas con el brazo izquierdo lanzó a Sandel un uppercut con toda la potencia de su puño derecho lo calculó con tanta precisión que consiguió alcanzar en pleno la cara de Sandel cuando éste se acachaba haciendo un regate el joven levantando en vilo cayó hacia atrás y fue a dar en la lona con la cabeza y la espalda King repitió este golpe dos veces después dio ruenda suelta a su acometividad y lo acorraló a su adversario contra las cuerdas lanzando sobre él una lluvia de golpes sus puños funcionaron sin cesar hasta que el público puesto en pie le tributó una estruendosa salva de aplausos pero Sandel poseía una energía y una resistencia inagotables y se mantenía en pie se mascaba el cao un capitán de policía impresionado por el terrible castigo que recibía Sandel se acercó al cuadrilátero para suspender el combate pero en este preciso instante sonó el gong señalando el fin del asalto y Sandel regresó tambaleándose a su rincón donde aseguró al capitán que estaba bien y conservaba las fuerzas para demostrarlo de un par de saltos y el policía convencido volvió a sentarse Tom King mientras descansaba en su rincón jadeante se decía contrariado que si el combate se hubiera suspendido el árbitro se había visto obligado a declararlo vencedor y la voz se hubiera ido a parar a sus manos a diferencia de Sandel él no luchaba por la gloria ni para abrirse paso sino para ganar treinta libras esterlinas en aquel minuto de descanto Sandel se recuperaría la juventud será servida esta frase cruzó como un relámpago por el cerebro de King se acordó también de la ocasión en que la oyó fue la noche en que dejó fuera de combate a Stopser Bill el señorito que la había pronunciado tenía razón aquella noche tan lejana ya él encarnaba la juventud pero esta noche se dijo la juventud se sienta en el rincón de enfrente ya llevaba media hora de pelea y los años le pesaban si hubiese luchado como Sandel no hubiera resistido ni quince minutos lo peor era que no se recuperaba sus venas hinchadas y su corazón fatigado no le permitían recobrar las pérdidas de fuerza en los descansos entre asalto y asalto las energías le faltarían ya desde el comienzo de los asaltos notaba las piernas pesadas y empezaba a sentir calambres no debió haber hecho a pie aquellos tres kilómetros que mediaban entre su casa a la sala de deportes y para colmo de desdichas aquel bistec que no se había podido comer aquella mañana y que tanto había deseado se despertó en él un odio terrible contra los carniceros que se habían negado a fiarle un hombre de sus años no podía boxear sin haber comido lo suficiente que era al fin y al cabo un bistec una insignificancia que valía unos cuantos peniques sin embargo para él significaban treinta libras esterlinas cuando el gong señaló el comienzo del undécimo asalto sandel se levantó impetuosamente aparentando una gallardía que estaba muy lejos de poseer king supo apreciar el justo valor de semejante actitud se trataba de un farol tan antiguo como el mismo boxeo para no gastar fuerzas en balde tom se abrazó a su adversario luego cuando le soltó permitió que el joven se pusiera en guardia esto era lo que king esperaba hizo una finta con la izquierda consiguió que su contrincante se acachara para rehuirla y al mismo tiempo para lanzarle un gancho de derecha y seguidamente king retrocediendo un poco asestó a sandel un uppercut que lo alcanzó en plena cara y lo derribó después no le dio punto de reposo encajó mucho pero pegó mucho más acorraló a sandel contra las cuerdas mediante una serie de ganchos y con toda clase de golpes después de desprenderse de sus brazos le impidió que lo volviera a abrazar propinándole un directo cada vez que lo intentaba y cuando sandel iba a caer lo sostenía con una mano y le golpeaba inmediatamente con la otra para arrojarlo contra las cuerdas donde no le era posible desplomarse el público parecía haber enloquecido todos los espectadores puestos en pie le animaban con sus gritos duro tom es tuyo lo tienes en el bolsillo querían que el combate terminara con la lluvia de golpes irresistible esto era lo que deseaban ver para esto pagaban y tom king que durante media hora había economizado sus fuerzas las derrochó a manos llenas en lo que debía ser el esfuerzo final un esfuerzo que no podía repetir era su única oportunidad o ahora o nunca las fuerzas le abandonaban rápidamente y todas sus esperanzas se cifraban en que antes de que le abandonasen del todo habría conseguido que su adversario permaneciera tendido en la lona durante 10 segundos y mientras seguía pegando y atacando calculando fríamente la fuerza de sus golpes y el daño que causaban comprendió lo difícil que era dejar a Sandel fuera de combate la resistencia de aquel hombre realmente extraordinaria era la resistencia virgen de la juventud desde luego Sandel tenía ante sí un futuro lleno de promesas él también lo tuvo todos los buenos boxeadores poseían el temple que demostraba a Sandel Sandel retrocedía dando tras pies perseguido por King que empezaba a sentir calambres en las piernas y cuyos nudillos comenzaban a resentirse sin embargo siguió asestando sus terribles golpes sin detenerse ante el dolor que cada uno de ellos producía en sus manos en sus pobres manos viejas y torturadas aunque en aquellos momentos no recibía ninguna réplica de su adversario King se debilitaba a toda prisa de modo que pronto su estado igualaría al de Sandel no fallaba un solo golpe pero estos ya no poseían la potencia de antes y cada uno de ellos suponía para Tom un esfuerzo extraordinario sus piernas parecían de plomo y se arrastraban visiblemente por el ring los partidarios de Sandel lo advirtieron y empezaron a dirigir gritos de aliento al joven boxeador esto decidió a King a realizar un último esfuerzo y asestó dos golpes casi simultáneos uno con la izquierda dirigido al peleno solar que resultó un poco alto y otro con la derecha a la mandíbula estos golpes no fueron demasiado fuertes pero Sandel estaba ya tan conmocionado que cayó en la nona donde quedó debatiéndose el árbitro se inclinó sobre él y empezó a contarle al oído los segundos fatales si antes del décimo no se levantaba habría perdido el combate en la sala reinaba un silencio de muerte King apenas se mantenía en pie sobre sus piernas temblorosas se había apoderado de él un mortal aturdimiento y ante sus ojos el mar de cara se movía y se balanceaba mientras sus oídos llegaba al parecer desde una distancia remotísima la voz del árbitro que contaba los segundos pero consideraba el combate suyo era imposible que un hombre tan castigado pudiera levantarse solamente la juventud se podía levantar y Sandel se levantó al cuarto segundo dio media vuelta quedando de bruces y buscó atientan las cuerdas al séptimo segundo ya había conseguido incorporarse hasta quedar sobre una rodilla y descansó un momento en esta postura mientras su aturdida cabeza se tamboleaba sobre los hombros cuando el árbitro gritó nueve Sandel se levantó del todo adoptando la adecuada posición de guardia cubriéndose la cara con el brazo izquierdo y el estómago con el derecho así defendía sus puños vitales mientras avanzaba acachado hacia King con la esperanza de agarrarse a él para ganar más tiempo tan pronto como Sandel se levantó King se le echó encima pero los dos golpes que le envió tropezaron con los brazos protectores acto seguido Sandel se aferró a él desesperadamente mientras el árbitro se esforzaba por separarlo ayudado por King este sabía con cuánta rapidez se recobraba la juventud y al mismo tiempo estaba seguro de que Sandel sería suyo si podía evitar que se repusiera un enérgico directo lo liquidaría tenía a Sandel en su poder no cabía duda él había llevado la iniciativa del combate había demostrado mayor experiencia que su contrincante le llevaba ventaja de puntos Sandel se desprendió del cuerpo de King tambaleándose vacilando entre la derrota y la supervivencia un buen golpe lo derribaría definitivamente y ante esta idea Tom King presa de súbita amargura se acordó del bistec así lo hubiera tenido y contara con su fuerza para el golpe que ibas estar concentró sus últimas energías en el golpe decisivo pero este no fue bastante fuerte ni bastante rápido Sandel se tambaleó pero no llegó a caer con paso vacilante retrocedió hacia las cuerdas y se aferró a ellas King también tambaleándose le siguió y experimentando un dolor irresistible le asestó un nuevo golpe pero las fuerzas le habían abandonado únicamente le quedaba su inteligencia de luchador turbia oscurecida por el cansancio había dirigido el puño a la mandíbula pero tropezó con el hombro su intención había sido darlo más alto pero sus cansados músculos no le obedecieron y por efecto del impacto el propio Tom King retrocedió dando tras pies poco faltó para que cayera de nuevo lo intentó esta vez su directo ni siquiera alcanzó a Sandel era tal su debilidad que cayó sobre el joven y se abrazó a su cuerpo y para no desplomarse definitivamente a sus pies King ya no hizo nada por separarse había puesto toda la carne en el asador ya no podía hacer más la juventud se había impuesto incluso en aquel abrazo notaba cómo Sandel iba recuperando sus fuerzas cuando el árbitro lo separó King vio claramente cómo se recobraba su joven adversario segundo a segundo Sandel se iba mostrando más fuerte sus directos débiles y vacilantes al principio cobraron dureza y precisión los ofuscados ojos de Tom King vieron el guante que se acercaba a su mandíbula y se propuso por tejerla alzando el brazo vio el peligro deseó parar el golpe pero el brazo le pesaba demasiado y no pudo le pareció que tenía que levantar un quintal de plomo el brazo no quería levantarse y el deseo con toda su alma levantarlo el guante de Sandel ya le había llegado a la cara oyó un agudo chasquido semejante de un chispazo eléctrico y el negro velo de la inconsciencia envolvió su mente cuando abrió de nuevo los ojos se encontró sentado en su rincón y oyó el clamor del público semejante al rumor del oleaje de la playa de Bondi alguien le oprimía una esponja embapada contra la base del cráneo y Sid Sullivan le rociaba la cara y el pecho con agua fría le habían quitado ya los guantes y Sandel inclinado sobre él le estrechaba la mano no sintió rencor alguno hacia el hombre que lo había dejado fuera de combate y le devolvió el apretón de manos tan cordialmente que sus nudillos se resintieron luego Sandel se dirigió al centro del cuadrilátero y el griterío del público se acalló para oírle decir que aceptaba el desafío de Jung pronto y que respondía y proponía aumentar la apuesta a cien libras King le contemplaba indiferente mientras sus segundos secaban el agua que corría a raudales por su cuerpo le pasaban una esponja por la cara y lo preparaban para abandonar el cuadrilátero King sentía hambre no era aquella la sensación de hambre ordinaria sino una gran debilidad una serie de palpitaciones en la boca del estómago que repercutían en todo su cuerpo se acordó del momento en que había tenido entre él a Sandel tambaleándose al borde del cao a si hubiera tenido aquel bistec en el cuerpo entonces nada habría salvado a Sandel le había faltado solo esto para aceptar el golpe decisivo con eficacia había perdido por culpa de aquel bistec sus segundos trataron de ayudarle a pasar entre las cuerdas pero él los apartó se agachó y saltó solo al piso de la sala precedido por sus cuidadores avanzó por el pasillo central abarrotado de público poco después cuando salió de los vestuarios y se dirigió a la calle se encontró con un muchacho que le dijo ¿por qué no le pegaste de firme cuando lo tenías grogui? vete al diablo respondió Tom King mientras bajaba los escalones del portal las apuestas de la taberna de la esquina estaban abiertas las puertas de par en par Tom King vio las luces cegadoras del local y las corrientes camareras y entre el alegre tintineo de las monedas que saltaban en el mármol del mostrador oyó diversas voces que comentaban el combate alguien le llamó para invitarle a una copa pero él rechazó la invitación y siguió su camino no llevaba un céntimo encima los tres kilómetros que lo separaban de su casa le parecieron muy largos era evidente que envejecía cuando cruzaba el dominio se dejó caer de pronto en un banco la idea de que su mujer estaría esperándole ansiosa de saber cómo había terminado el encuentro le sumió en una angustiosa desesperación esto era peor que un caos no se sentía con fuerzas para mirarle a la cara estaba desfallecido y amargado el vivo dolor que sentía en los nudillos le hizo comprender que aunque encontrase trabajo como peón de abanil tardaría al menos una semana en poder empuñar la pala o el pico las palpitaciones que le producía el hambre en la boca del estómago le hacían sentir náusea una profunda desolación se apoderó de él y notó que sus ojos se llenaban de lágrimas incontenibles se cubrió la cara con las manos y lloró y mientras lloraba se acordó de la paliza que propinó a Stoner Bill una noche ya lejana pero Stoner Bill ahora comprendía por qué lloró aquella noche en los vestuarios fin de la paliza de la paliza de la paliza de la paliza Gracias.